En otras informaciones, este lunes quedó instalado en Caracas la Plenaria Nacional de Autoridades Regionales de la Cultura. Veamos. El objetivo de este encuentro es establecer un plan único en materia pública cultural. Por ello van a participar diferentes autoridades, 55 autoridades regionales de diferentes regiones del país, además de la plataforma del Ministerio para la Cultura. Escuchemos. De acá también saldrá algo estratégico y es precisamente la posibilidad de tener criterios que midan esa geografía cultural del país, esa dimensión estética del país, cuánta infraestructura cultural tenemos, cuál de ella es patrimonial, cuál es la característica de los museos en el país, cuál es la calidad de nuestros programas que llevamos a cabo de manera dispersa, por decirlo de alguna manera, en instituciones del Estado y que hoy van a converger en una sola forma de hacer la política y una sola forma de programar y de planificar. El ministro Oñáñez adelantó que más de 6 mil actividades se van a realizar en lo que queda el cuatrimestre de este año. ¿Qué nos proponemos? En lo táctico, conmensurar el programa cultural para el cuatrimestre. Todas las actividades que están haciendo las distintas instancias de gobierno, municipal, regional, nacional, el poder popular, los grupos independientes, los hemos puesto en una sola agenda de trabajo y llevamos cuantificados más de 6 mil acciones culturales, es decir, cerca de 60 actividades por día que van a estar llegando a todos los espacios del país con la finalidad de mantener la paz social que tanto nos ha costado, que tanto valoramos. Las conclusiones de este encuentro usted la podrá conocer este miércoles 31 de agosto. Es la información y con ella retornamos el contacto al estudio. Buenas tardes.